La vicecoordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Daniela de los Santos, admitió que la presencia de más grupos de autodefensa en algunas localidades del Estado tiene su origen en la falta de seguridad. El gobierno de la República ya tiene una estrategia, que eso es importante, ya inició con el puerto de Lázaro Cárdenas, sin embargo, yo siempre he dicho que las autodefensas nacen porque si hay ausencia, a lo mejor en cierto grado de seguridad, pues es lógico que las familias quieran autodefenderse, pero en la medida que esta estrategia avance, se va a empezar a desaparecer las autodefensas porque las familias ya estarían protegidas. La legisladora del PRD, Silvia Estrada Esquivel, mencionó que el avance de los grupos en los poblados del Corrijo, Rancho Grande y el Zapote de Tancítaro, así como Acahuato o de Apaxingán, es resultado de la incapacidad de la autoridad para hacer frente al tema. Bueno, se han realizado acciones desde los ámbitos municipales, el propio Estado, la Federación, que no han sido suficientes. Yo vuelvo a reiterar que como partido de izquierda hemos estado atentos a coadyuvar, a sumarnos a los esfuerzos que hace no solamente el Ejecutivo, sino también la Federación y los municipios, pero en base a hechos y a resultados vemos que no es suficiente. ¿Qué pasa con los nuevos territorios? Los que ahora afortunadamente el gobierno ha reconocido que se han extendido con los grupos de autodefensa, pues es simple y llanamente un llamado enérgico de los propios ciudadanos, donde piden a gritos que sean resueltas sus necesidades. Asimismo sostuvo que se requiere de una estrategia más eficaz frente al avance de los grupos de autodefensa. En ese sentido, pues yo creo que tendremos que ser más enérgicos, más acertados en las acciones que propongamos y definitivamente pues ya reconocer que si las acciones que hemos tenido hasta el día de hoy no han funcionado, pues tenemos que cambiarlas, tenemos que mejorar y fortalecer las mismas. Entonces, yo creo que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar y en este sentido, o peor ciego que el que no quiere ver, necesitamos realmente que el Estado aplique claramente acciones que den resultados para los michoacanos. Ante la llegada de grupos de autodefensa a otras localidades del Estado, los diputados coinciden en la necesidad de reforzar la estrategia contra estos grupos. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.